¡Hola chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos a Infoes, la informática fácil y sencilla. ¿Qué tal Michael? ¿Cómo vamos? Pues nada, no he pensado bien lo que iba a decir en este vídeo, pero nada, te felicito tu primer año en Youtube, el primero de muchos junto con todos nosotros. Espero que estás haciendo un contenido genial, estás mejorando muchísimo. Me encantan tus vídeos, ya lo sabes, te apoyo siempre para cualquier cosa y nada, hasta la próxima. Hola chicos, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y muy buenas Miguel y muy buenas a todo el equipo de Infoes.net por este año y esperemos que sean muchos más años. Muchísimas felicidades y no nos faltéis. Hola Miguel, bueno primero de todo me gustaría felicitarte por este año cumplido en Infoes en Youtube y bueno, me gustaría alargarme mucho más, solo comentarte que el contenido en tu canal y la calidad está mejorando mucho. Me miro todos tus vídeos y la verdad es que son, bueno, son una pasada. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho. Y pues bueno, me gustaría también desearte, ya que estamos, bueno, mucha suerte en este proyecto de Infoes que ya tiene un año. Pero bueno, me gustaría darte esta suerte y bueno, me gustaría también verte en el Mobile World Congress de este 2015. Así que nada, nos vemos. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa. No Miguel, no voy a fastidiarte el vídeo, te voy a dar mi entrevista de siempre. Oye, muchísimas felicidades por llevar ya un añito en Youtube. La verdad que se dice rápido, nosotros llevamos unos poquitos más. Pero oye, te animo a que sigas así de bien, que sigas con el canal, con esa ilusión que tú tienes siempre en los vídeos. Nada, nos vemos muy pronto. Felicidades. Bueno, hola a todos. Para los que no me conozcáis, soy Carlos del canal de Infoes. Bueno, seguramente suena mi cara, ya que salí alguna vez en el canal de Infoes. Y desde aquí le quiero mandar un fuerte saludo a Miguel y sobre todo darle la enhorabuena y felicitarle por este año que lleva en Youtube. Lo estás haciendo genial, tío, sí o así. Y bueno, te conocí el año pasado en el Mobile World Congress y espero que este año, en el 2015, también podamos compartir experiencias en este gran evento. Así que bueno, desde aquí te mando un fuerte saludo y te deseo lo mejor. Muy buenas, Miguel Ángel. Muchísimas felicidades por este pedazo de año que acabas de cumplir. Muchísimas felicidades por todo el contenido que creas para Youtube, por el trabajo que haces con la página web. Y nada, desde aquí mandarte muchísimo apoyo y muchísimo ánimo para que sigas haciendo todo este trabajo. Un abrazo. Hola, muy buenas. Pues nada, desde aquí queremos felicitar a Infoes por tu primer año en Youtube. Felicidades. Mucho ánimo y adelante. Que poco a poco con trabajo va para arriba. Todo se consigue. Desde luego que sí. Así que... Suerte. Y felicidades. ¿Me ganas un cumpleaños? ¡Cumpleaños, Félix! Ya, ¿no? Hola, ¿qué tal? Miguel, muy buenas. Oye, que me he enterado que ya cumples un año en Youtube, lo cual, pues no es moco de pavo. Los que estamos ahí día a día lo sabemos y desde aquí quería felicitarte por ello. Y oye, animarte que sigas haciendo lo que haces, que se nota que lo haces con ganas e ilusión y al final eso es lo que cuenta. Así que nada, desde aquí te mando un saludo muy fuerte. Que vaya bien, tío. ¡Salud! Hola, chavales. ¿Qué tal? Bienvenidos a Infoes. Ya cumplimos un año en Youtube. Parece que fue ayer que empecemos con el proyecto Infoes, con mi primera review, que fue este análisis que hice aquí, con una cámara que me prestaron. Empecé a hacer un análisis de una tablet que tenía aquí en casa. Estaba muy nervioso, hablaba entrecortado, no sabía más o menos cómo expresarme. Pero gracias a vosotros, a los suscriptores, que me apoyabais cada día, que me decíais que ánimo, que siguierais adelante con vuestros comentarios, que me decíais las cosas buenas y las cosas malas que tenía. He ido mejorando poco a poco hasta esta última review que he hecho del Nokia Lumia. He hecho los efectos, he hecho algunas cosas que sean mejores. Gracias a los youtubers que me han apoyado como siempre. Por ejemplo, como Eduard, que me decía, hazte esta miniatura, cambia esto, habla más lento, intenta mejorar estas cosas. Siempre me han apoyado. Dioga Lea, de Making You Feel, que me dijo, cómprate esta iluminación que está muy bien, que es la que tengo ahora mismo puesta. Los chicos de Under For All, que siempre me han apoyado y han colaborado conmigo en cualquier cosa que les he pedido. Y por supuesto, a los demás youtubers que siempre que les he pedido una colaboración, como por ejemplo, Carlos de Under YouTube, que siempre ha estado conmigo para apoyarme en cualquier proyecto que he tenido. A las marcas, a todas las marcas, a todas las firmas de comunicación que me han dejado tantos y tantos dispositivos, que me van a seguir dejando dispositivos para que yo crezca en el proyecto InfoES. Al grupo de redactores que redactan las noticias para la página web, que nos apoyan cada día, que escriben noticias, que están día a día escribiendo noticias para apoyar este proyecto, que es el proyecto InfoES. Pero sobre todo a vosotros, hoy somos casi 3.000 personas en el canal de YouTube, somos unas cuantas en Facebook, somos unas cuantas en Twitter, todos los que nos apoyáis, todos vosotros sí. Vosotros los que me ponéis comentarios, Miguel, cámbiate el micrófono, Miguel, iluminación, Miguel, esto, siempre, siempre estoy atento a vuestros comentarios y tomo muy en cuenta vuestra opinión. Hay veces que no puedo contestaros a todos, pero estoy muy atento a lo que escribís y a lo que comentáis sobre el canal de YouTube. El inicio del vídeo lo ha hecho Edward de ProAndroid y para finalizar el vídeo le voy a dar paso a Carlos de Android4All para que finalice el vídeo. ¡Adelante, Carlos! Así que nada, me despido y como siempre, oye, dale al like, suscríbete al canal de InfoES, un canal que es la leche, nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!